El tema del desabasto de gasolina en México genera múltiples puntos de vista en Internet y ante ello los famosos se unen, quienes externan su molestia o sonríen por la decisión acertada del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Un video del youtuber Alejandro Zúñiga mostró el momento exacto en el que el conductor del programa Hoy, Mauricio Mancera, informó sobre lo que opina del desabasto de gasolina en México. Alejandro Zúñiga mostró un clip en el que el presentador Mauricio Mancera dedicó un bonito mensaje a todos los haters, invitándolos a no odiarlo por ser guapo, sino porque tenía el tanque de su automóvil lleno de gasolina para dar y regalar. Tras la grabación de Mauricio Mancera se desataron diferentes críticas en contra del conductor debido a que hubo algunos usuarios que no estaban de acuerdo en estar alegres por el problema que aqueja a los mexicanos. Algunos cibernautas le declararon la guerra a Mauricio Mancera y lo exhortaron a no subir esa clase de videos, mientras que otros aplaudieron el espíritu positivo de la estrella al salir adelante ante la adversidad, invitándolo a no cambiar nunca. El youtuber Alejandro Zúñiga deseó que el tema del desabasto de gasolina se solucione lo más pronto y regrese todo a la normalidad en algunas partes de México. El vídeo sobre la sátira a la que recurrió el conductor Mauricio Mancera en su cuenta de Instagram recolectó más de 740 reproducciones, 71 likes y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. Fotografía, YouTube con información de Alejandro Zúñiga Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía, YouTube con información de Alejandro Zúñiga Anímate a comentar.